Y mientras nos arrancamos con información, porque miren, José Eduardo Derbez se presentó en San Luis Potosí como parte de la obra de teatro La clase, que está con Leonardo de Lozán, que ya va a terminar esta obra. Y entonces, pues se fue algunos días y le preguntamos qué sintió al alejarse de Tessa, de Paola Adalai, su pareja, y también cómo está viviendo esta faceta como padre, porque créame que ha cambiado mucho. José Eduardo Derbez visitó junto a Leonardo de Lozán, San Luis Potosí, como parte de la gira de despedida de la puesta en escena, La Clase. La verdad nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ha sido una muy padre gira, también estamos en Estados Unidos, entonces nos ha ido muy bien. La verdad la gente sale muy contenta, muy feliz, y eso es lo importante, que vengan a divertirse un ratito. Es la de Titanic. Sí, Titanic. ¿Vos a ser Titanic? ¿Es el rose o ya? Rose, porque ya hay meta para abajo. El actor confesó que el salir de gira le resulta más complicado que antes, pues el nacimiento hace dos meses de su hija Tessa ha cambiado su vida. Lo difícil es luego venirme a trabajar, ¿no? Porque dejarla en la casa y venirme para acá es medio complicado, pero bien, la verdad, felices de estar de papás y muy contentos. Lo estoy disfrutando muchísimo, cada segundo también estoy ahí, disfrutando lo más que puedo. Qué padre, qué padre que un chamaco, bueno, es como un chamaco que tiene 32 años de edad, José Eduardo, esté tan emocionado con el nacimiento de su bebita. Claro, y como bien nos lo reportaba nuestro corresponsal Héctor Alvarado, quien agradecemos las imágenes y la entrevista que realizó, pues de repente, me imagino que ser padre primerizo y alejarte tan solo unos días a tan corta edad de la bebé, pues sí pesa porque dicen que los recién nacidos, bueno, no dicen, yo lo he visto, que día con día van haciendo nuevas gracias, que se abren más el ojito, que se balbucean, que si ya ves que... Platica conmigo, hay que trabajar. Oye, sí, claro, hay que trabajar, pero cuando los bebés están de meses, ¿no? Y es bien inteligente, dicen los papás. Ay, claro. Ya me dio mi soledad y platica conmigo. Tiene cuatro meses, pero le pongo ropa de ocho. Exacto. Y qué bonito que él sí puede estar con su niña, se llama romper patrones, ¿no? El decir, bueno, tal vez yo no tuve la oportunidad de convivir mucho con mi papá y él está haciendo aquí las cosas distintas. Claro, que bueno, en su momento cuando... No, porque él no quisiera. No, pero también cuando nace José Eduardo Derbez, Eugenio sí estuvo los primeros meses con Victoria, ya después vino el merequetengue y ya el más grande fue que se... Y hasta se pelea. Se perdió por lo que tanto reclama Eugenio de Victoria, ¿no? Exacto. O sea, no por él. Sí, de hecho... Pero qué reclama, que no lo dejaba verlo. Que no lo dejaba verlo. O sea, Eugenio sí quería ser un papá presente, pero pues tuvieron ahí sus... Este... Pero mira... Eugenio Derbez reconoce que José Eduardo es mucho mejor papá que él porque está más preparado, porque está más sensibilizado por muchas cosas. Pues porque ahora ya también, hermano, creo que quieres ser papá y también de repente te pones en un video de YouTube de cómo cambiar pañales, ¿qué enseñaron que no hay niño? Hay más cursos, más cosas que te hacen mejor. Claro, hay más cursos, pero también hay muchos papás con los cursos que hay y con todo lo que hay, ni se interesan. O sea, qué bueno que él sí ha estado presente, está consciente y como dice Eugenio, es muy distinta su actitud, mucho más madura que la del mismo Eugenio Derbez. De hecho, hace pocos días salió de viaje José Eduardo y Paola Dalai le llevó a Tessa al aeropuerto. Y era un video que se hizo también muy viral en las redes porque pues fue la sorpresa de verlos llegar juntos y estar cerca, ¿no? Pero al final, como dices, tiene que salir, hay que trabajar... Hay que chambear. Cambiar, sí, para comprar cientos de pañales.